Japón pedirá mascarillas y seguro médico a los viajeros extranjeros que entren al país a partir del próximo 10 de junio. Tras mantener sus fronteras prácticamente cerradas desde el inicio de la pandemia, el país se prepara ahora para la reapertura. Y para ello, quienes viajen a Japón deberán llevar en todo momento la mascarilla, desinfectarse las manos y contratar un seguro médico antes del viaje. En el caso de que una persona dé positivo, esta y sus contactos cercanos recibirán atención médica hasta el regreso a su país. Esto también podría ocurrir para aquellos que decidan saltarse las normas, cuyo viaje sería cancelado. Los turistas únicamente podrán llegar al país a través de agencias registradas en el territorio que tramiten sus visados y actúen de garantes durante el viaje. Además, estas agencias turísticas y los hoteles deberán cumplir con las medidas de prevención necesarias. A partir del 10 de junio, Japón permitirá la entrada de algunos turistas en un marco muy controlado, que se limitará a grupos organizados de los 98 países de su categoría azul, aquellos considerados de menor riesgo sanitario.